Bueno, hola a todos, pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y va bombardeado Marvel Midnight Suns, un fracaso comercial, al menos así se está vendiendo según este artículo de Cosmic Book News. La idea de este video es saber ustedes qué opinan, yo tengo una teoría de esto y es que la marca Marvel ha perdido varios pilares, uno de los pilares fue el cómic, la gente del cómic consume mucho, o sea, es muy fanática de este tipo de productos y al haber liquidado prácticamente el cómic, el resto hace como un efecto cascada, pero no significa que tenga la razón y me gustaría saber más que nada cuáles son sus teorías en relación a esto. Lo cierto es que este es el segundo fracaso después del juego de los Vengadores que se centraba en Kamala Khan, error que creo que cometieron, centrarlo en un personaje, si bien me gustó la reinvención de Kamala en lo que era el juego, bueno, me parece que no iba a pegar mucho en los fanáticos considerando las ventas que tuvo el cómic sobre todo. Pero por alguna razón parte del primer videojuego de Spider-Man con Sony Marvel simplemente no puede entrar en el mercado de las consolas ya que se sabe que el videojuego Marvel Midnight Sands es una gran bomba. Un reportero de Bloomberg tuitió que habló con el CEO de Tech 2, Strauss, donde señaló Marvel Midnight Sands fue un éxito de crítica pero un fracaso comercial. Bueno, éxitos de crítica y fracaso comercial significa un fracaso. O sea, alguien me había visto un comentario que decía de que yo, si decía que una película recaudaba, que para mí era un éxito. No, yo digo que una película tiene que tener un balance entre inversión y recaudación. Y que una película recaude mucho no significa ser una buena película. Cuando vos haces una mala producción y recauda mucho, seguramente la siguiente película termine hundiéndose. Y sea el principio del fin. Un ejemplo de ello es el despertar de la fuerza. Juntó un montón de dinero. Era una película más o menos. No era mala, pero era más o menos. Luego vino Los últimos Jedi y luego murió la marca. Pero la marca de Star Wars ahora está peleando por volver a levantarse. Bueno, ese es un pequeño ejemplo a lo que me refiero. Es posible que la ventana de lanzamiento no fuera perfecta, dijo Zelnik, quien agregó que cree que el juego aún podría tener éxito a largo plazo como otros juegos de Firaxis. Firaxis es una buena empresa, a mí me gusta al menos. Pero lo que vi no me llamó la atención realmente Midnight Sands. Con respecto a la ventana de lanzamiento, se lanzó justo a tiempo para la temporada navideña, a principio de diciembre. Por lo que tal vez no haya problemas a menos que se enfrente a una dura competencia. Pero estamos hablando de Marvel, ¿verdad? Sin embargo, aparte del primer videojuego de Spider-Man de Sony Marvel, no es conocido por lanzar juegos de calidad. No es como si tuvieran un Batman Arkham. Bueno, tienen Spider-Man. Spider-Man es el Batman Arkham de Marvel. El principal problema con el lanzamiento probablemente fue que el juego no se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, ya que solo se lanzó para PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, con las dos últimas consolas difíciles de encontrar. Hay planes para lanzar Marvel Midnight Sun para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch este año, por lo que tal vez las cosas mejores. O podría ser eso, pero es algo puntual. Sí, podría ser algo puntual. También se supone que el juego de Wolverine será exclusivo de próxima generación, pero con el fracaso en Marvel Midnight Sun, tal vez Marvel cambia de opinión. El problema es que una vez que se hagas un juego, es muy raro, si fracasa de entrada, es muy raro de que revierta. Hay casos, por ejemplo, No Man's Sky salió, fue vapuleado y ahora es considerado como uno de los mejores videojuegos dentro de la supervivencia y exploración espacial y además fue muy bien revalorado por parte de la gente que apoyó lo que fue el Kickstarter, la campaña, digamos, de inversión. También se supo recientemente que el juego Marvel Avenger fracasó a lo grande y también creo que el juego de Miles Morales de Spider-Man no fue un gran vendedor. Es raro que Spider-Man no venda, pero pero bueno, es probable porque han estado tirando de Spider-Man y digo, todo se gasta. Marvel Midnight Sun es un nuevo juego de rol táctico ambientado en el lado más oscuro del universo de Marvel que enfrenta a los jugadores cara a cara contra fuerzas sobrenaturales mientras se unen y viven entre los Midnight Suns, la última línea de defensa de la Tierra. Decir que este tipo de juego de rol táctico tiene... A mí me gusta el rol táctico, pero sé que por lo general no hay una gran base de jugadores. Un RPG, un mundo abierto, tiene más fans que rol táctico. Mi favorito es el de la serie XCOM. Como el cazador, el primer héroe personalizable original del universo de Marvel, experimentarás una historia personal inmersiva que trae héroes familiares a un mundo desconocido, lleno de lo sobrenatural y lo místico. Forja amistades con héroes icónicos como Iron Man, Ghost Rider y Wolverine y lucha junto a ellos en revolucionarias batallas tácticas basadas en cartas que recompensan el pensamiento inteligente con un toque de superhéroes. No creo que funcione. No creo que funcione. No creo que funcione, pero bueno. Los Midnight Suns son un equipo poco común de superhéroes experimentados y peligrosos guerreros sobrenaturales de todo el universo Marvel que se vieron obligados a unirse para ponerse a Lilith, la madre de los demonios. A ver, es complicado que funcione ese tipo de juego. Tiene mucha, digamos, el nicho de la gente que juega por lo general a ese tipo de juegos. Salvo que hagas una renovación del género, que es muy complicado realmente hacerlo, es muy difícil que puedas robarle, que creo que en este caso deberías robarle jugadores a otras IP. O sea, deberías atraerlos a tu chacra, como dicen. La veo muy complicada, sobre todo para Marvel que pueda atraer gente, por ejemplo, que esté jugando juegos de este estilo. ¿Puede mejorar si ampliás un poco la oferta en consolas, distintos tipos de consolas? Sí, podría mejorar, pero realmente yo creo que quizás el problema en este caso sea el enfoque del juego. Porque yo por lo que veo acá es un juego de un nicho muy particular, pero dentro de ese nicho apunta otro nicho muy particular. Y yo no sé si eso puede llegar a funcionar. Yo hubiese jugado más a algún RPG, a alguna aventura estilo tercera persona o alguna cosa así. Y no a este tipo de juego de rol con cartas y demás, que es algo muy, muy específico dentro del mundo del gaming. Tenés que hacerlo muy bien para agarrar a todo el mundo. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan. Creo que he tirado suficientes teorías, ¿no? Puede ser uno el desgaste de la marca Marvel, pero creo que en este caso, este caso muy en concreto, viene dado por el tipo de juego que eligieron hacer. Habrá que ver, es el segundo, al menos que a mí me consta, el segundo fracaso, en muy poco tiempo, en cuatro años, tres años, de un producto de Marvel. Y hay que ver si este fracaso en realidad se consolida o si puede revertirlo. Bueno, hay casos que revierte, pero no son la norma. En realidad es la excepción. Así que me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Tiren sus teorías, lo que ustedes opinen, por qué este juego les fue mal. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.